Pero esa es la intención de todo el mundo, o sea, el nombre artístico que sea muy atractivo, que la gente lo agarre, un ejemplo, un ejemplo, este, todo algo más, un ejemplo muy rápido, como Bad Bunny, como un conejo, es un ejemplo, o sea, explico, son como, ahí sí, es bien fácil, cortito y escucho. Ahorita que mencionas a Bad Bunny, ¿te gustaría más adelante retomar esos sonidos que en su momento experimentaste y que decidiste mejor quedarte en lo tuyo? Mira, sí, yo, como mencionas, en el 2000, yo inicié en el 2009, me cambié de género, 2010, 11 hasta 12, estuve tres años en el género, incluso le abrí artistas grandes también, Simon Silenos, Plan B, Tonchesina, ya teníamos, nos contrataban a eventos también así para abrir artistas grandes, y sí, ya nos iba muy bien, pero yo pienso que Dios dice, este no es lo tuyo, yo siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto y cuando no es tuyo, no es tuyo, aunque tú grites, pongas así, yo pienso que sí, no, ahora, cuando es tuyo, aunque alguien se ponga, aunque eso, se te va a dar, ¿me explico? Yo pienso que ese no era mi momento, y sí, yo de hecho tengo todavía canciones inéditas de ese género, de reggaetón, de bachatas, tengo muchas, porque yo soy una persona que me gusta estar mucho en el estudio y componer, escribir, sí, pero sí, sí, más adelante yo pienso que me gustaría hacer un tema así como cumbia y meterle un poquito a lo de reggaetón. Retomando el tema de la gira que vas a emprender este año y que vas a iniciar en Puebla, ¿con esta gira piensas entonces visitar lo que vienen siendo los países que quedaron pendientes, Argentina, Chile, Perú y todo eso? De hecho los voy a hacer en estos meses, pero vamos a ir a grabar unos videos con los artistas que ya tenemos, vamos a grabar videos y darle en promoción todo eso para que cuando regrese yo, esté yo más, o sea, que la gente ya me identifique más, porque ahorita sí me identifica, pero yo pienso que si hacemos, como es una estrategia, ¿verdad? Que estamos haciendo que vamos a grabar con artistas también allá, darle promoción y yo pienso que cuando regresemos a los eventos, yo pienso para que sea un boom, ¿me explico? Finalmente, ¿algo que vas a agregar? ¿Qué es lo que resta del año? ¿Cómo lo estás empezando? ¿Cómo pasaste la pandemia? ¿Componiendo? ¿Descansando? Mira, la pandemia, pues sí, yo tuve como dos meses de depresión, como todo el mundo, pero ya gracias a Dios ya me di cuenta, no, yo no soy esa clase de persona, tengo que salir adelante y me la pasé componiendo, incluso compuse muchísimas canciones y pues sí, produciendo también. Pues ya ahorita comenzamos la gira, el año pasado tuvimos una gira allá en Estados Unidos, nos fue súper bien, tuvimos soldados también como en seis lugares, también tuvimos eventos vendidos, ahorita vamos a iniciar esta gira y también ya primeramente ya mucha gente nos está esperando y pues gracias a Dios ya comenzamos a reactivarnos en este año también. ¿Tus redes sociales que te siguen muchísimo más? Claro, nos pueden seguir en ICCOficial, en español es ICCOficial, en Facebook, Instagram, TikTok, también mi página oficial, ICCOficial.com también ahí tenemos toda la información. ¿Algo que quieras agregar que se nos esté pasando? Ah, pues sí, este, que vayan a ver nuestro nuevo video, así a toda la gente que los invito, si no lo han visto, está muy bonito, está muy, así no se van a arrepentir. Hay más canciones también en nuestro canal de YouTube que pueden escuchar, se van a identificar, así que yo los invito para que vayan allá y escuchen todas mis canciones, ya ahí deciden ustedes, si se quedan o se dan, pero yo pienso que se van a quedar. Muchísimas gracias por tu tiempo, la visita.